Tu cuerpo con las joyas bebé, que linda que con ellas te ves Parece de las de la TV, pa' estar así no sé cómo haces Salgo, salgo a buscar a las cosas que estoy enamorado ¿Qué? Buscando las apuestas saca el 7 cada dado Buscando tener más de lo que estás acostumbrado Teniendo a mi bendito equipo firme aquí a mi lado Adicto a grandes resultados, buscando estar en donde estamos Dejando la maldad al lado de la ciudad coleccionista de pecados Buscando cuál será el momento exacto, cuáles serán los pasos indicados ¿Cuál será la próxima canción que deje a tu corazón pesado? ¿Cuál será la cancha que me haga encontrarte? ¿Cuál será el momento exacto, cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga, que me haga volar?